Se viene Alario, aguantó para Diuzzi, corta rápidamente, dice Rualde Lebron toma altura, la peina Nacho por el medio campo La perdió con la marcación de Gago, pinza Gago Gago para Carlitos, va por afuera Boca Busca la salida por afuera, por punta, hizo de Peruzzi El pase para él, lo marcan a Poncho, la hizo bien para dentro a Cebe Dijo de que Alario no lo puede parar, apuntó para pegarle para Walter Le pega, gol, gol Gol, gol, gol De boca, de boca, Walter, Walter, wow Toda la hizo Cebe, abrió el amarillo de punta, derecha, punta, izquierda Encaró por el medio, hizo de Camila a Poncho Amacó el cuerpo, para que deje de Camila a Mariana y a Abina Y entre ambos, el pase sutil, el pase quirúrgico de Carrito Cebe Que se pone a la pincha de Asistidor y Walter Bow Arqueó el cuerpo, el hermano de Gustavo De Walter Bow, un golazo, nada pudo ser batalla Nada pudo ser batalla Trece minutos, trece minutos, mirá que número Trece minutos, primer tiempo, Walter Bow lo hizo River, River cero, boca a boca, boca uno Lo decíamos durante toda la semana Si a Boca le dan espacios, si a Carlitos fundamentalmente le dan espacios A River se le va a complicar Lo dejaron moverse, lo dejaron proyectarse, llevar la pelota Nadie le dejó proyectar La pelota casi de rebote, le queda a Bow Que está derechísimo Le pegó casi mordida la pelota Entró pidiendo permiso Y Boca le gana a River, una fiera del monumental Mucho me llama la atención que haya tenido tanto espacio Este es para pensar y para armar la jugada Lo hizo perfecto Y después la gran definición de Bow Que quedó de frente al arco y le pegó cruzado El pote derecho de batalla y Boca La primera que tuvo Santurón Sexto gol de Walter Bow en Boca En catorce partidos disputados Pablo Pérez robó la bolsa para que venga De primera serie, va Carlitos En palo para que venga Pavón Cómo corre Pavón, Pavón dejó en el camino a Moreira Va en campo de River, dejó en el camino a Poncio Bien por Tevez, mano a mano, pie a pie Bien por Tevez, dejó en el camino a Poncio Qué bien lo hizo Dos en el camino para el gol de Pavón Saca la cigaza, Pavón apuntó, le pegó No tiene ángulo de tiro, le pegó una macita Rebotó Mine con tu batalla Y Tevez desde un día a Poncio Era el segundo de Boca Lo que pasa es que Pavón Siempre individualiza Lo tenía a Bow al lado Como decía el señor Eduardo Y era un palco en la cabeza Si la tocaba a un costado Bow estaba mejor perfilado para pegarle a la pelota Gran jugada de Carlitos La inteligencia de Tevez para llevarse la marca Y hacer la jugada que hizo Con dos jugadores de Boca contra el 4 de River Lo que está visual en todas las líneas Y lo siente el índice de River con su aliento Empate pasado La peina Peruzzi Está el empate Peruzzi Y le rompió el arco muscular Todo lo majo En un tiempo de Alejandro Es calzazo Y sor Siz Uno de Peruzzi, que cabeceza en medio contestando en marca los reglamentos la agarró de volea a Diuzzi y rompió la alta forma literal aguerra, golazo de Diuzzi mala maniobra de Peruzzi, golazo de Sebastián Diuzzi, que está muy derecho el goleador del torneo Sebastián Diuzzi lo hizo River no jugaba bien, error de Peruzzi, Diuzzi, gol 35 35 minutos, Diuzzi, gol River, River 1 Boca 1 un buen ataque de River si es cierto cuando le estando haciendo todo el repertorio para tirar el centro, que tuvo Peruzzi la posibilidad de despejarla lejos, no, la dejó ahí, donde duele pasando el punto penal y apareció Diuzzi con todo el alma de goleador para romperle el arco y meterle el gol a Boca cuando Boca era mejor cuando Boca era mejor para mí los errores del arquero que está estático en la segunda o tercera oportunidad que no sale y Peruzzi nunca para el medio hay que despejar hay que despejar para los costados noveno gol de Diuzzi que sigue siendo el goleador del torneo en el fútbol argentino va Oliveira el centro pasado rebotó en la presencia en la marcación por afuera de Carrito Sebre el balón toma altura saca de mano lo hace rápido para que venga el Pitti Martínez se esconde el balón abrió bien para que venga por afuera saca de Alessandro va por afuera saca 100 segundos para los pasados llegó Baidara la peinaron la Boca quedó flotando para que venga Moreira centro de Moreira está el gol de Mina gol 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 gran ejecución de Jorge Moreira con acento guaraní al punto penal el balón tomó el pula en diagonal de afuera hacia adentro y para el tal derecho de Alario descoloca a la no salida de Werner el arquero Gereis al ángulo opositor golazo, golazo de Lucas Alario golazo de River bien por Moreira mejor por delantero de River esa patrocina de Lucas Alario lo da vuelta el millo señores lo da vuelta el millo Alario, Alario gol minuto 40 minuto 40 River, 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 River dos boca uno tremendo el momento de River yo le decía al reglo a Giovannini al oído cuando vos tenés para rematar el partido lo tenés que hacer por boca, claro porque después se da vuelta a la historia y mira la suaga el centro de Moreira el cabezazo de Alario para hacer el segundo de River y que el estadio explote la duda que me queda es si el hombre que estaba al lado de Alario no estaba en función adelantada y la pelota iba para ese sector pero después River lo ha dado vuelta con fluido, con coraje, con guerra y con todo el tuyano que viene de la tribuna las pelotas son lo que más le duele a Boca históricamente y ahora lo apostó y Werner que no sale y River que gana el partido aprovechó el envión y dio vuelta a la historia segundo amonestado en Boca antes Pablo Pérez ahora Fernando Gago la reacción de Gago es porque le entrega la pelota en un tiro libre a Pavón y Pavón la pierde y con esto se nos cae a Gago y la tira por esa marina bueno, está bien pero él pega en un centro de la cancha donde mucha influencia no hay y lo amonestan ay, 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 ay no tocó para Tevez sale más de batalla hasta el empate ¡Gol! ¡Gol! de Boca, de Boca pasa Garrafán de Batalla salió con un salero inexperto la perdió contra Kiko contra Carleto contra Carleto Tevez que te pinta la cara de noche y de día apareció Tevez acarició la boya con pierna derecha y mansamente contra el palo más cercano de la autoría del gol que fue Carito Tevez con el gol Garrafal del 1 de River en un momento que parecía que el empate no llegaba llegó el empate de Neize con error y con fortuna por el lado millonario Tevez, Tevez lo hizo minuto 16, minuto 16 segundo tiempo, Tevez gol pase a Garrafal de batalla otra nota 2 River, River 2 batalla de la vida Boca porque en el mejor momento de River Boca estaba alicaído la vuelta al partido Carlitos con la picardía del potrero le gana una pelota al arjero que casi se la regala se va derechito mano a mano con el arco y Boca empate un partido que estaba complicado era una jugada que no tenía nada que ver con un ataque pelotas por arriba que no caían, claro el arquero de River creyó que con los pies podía resolverlo puso el pecho nunca se debe hacer ante un tremendo jugador como el que tenía enfrente era rebolearla no lo hizo y Tevez tranquilo la acomodó y la definió avanzamente sobre el palo derecho y empate un partido que no merece tercer gol de Carlos Tevez en el campeonato bien saca de punta la manda al vacío para que venga Favón a Favón lo corre el pibio libera va por afuera rápidamente la hizo bien ahora Favón mano a mano por afuera va para Favón la pibes se tiró un corto bien Oliver con mucha categoría hablamos de si los 20 años le iban a pensar para nada sí señor perfecto lo sacó muy bien el partido aquí la pérdida Lario recupera por el fondo Axel Werner va a sacar de punta el arquero de 28 un pase corto para Interruelde 35 clavados de complemento 2 por 2 y River lo vi por Splendid ya se viene Pampi y Ibecan bien palo para afuera Corristo bien Mina recupera Tomás otra vez la pierde con la aparición para afuera Centurión va con Rossi la hizo bien Centurión la hizo bien Centurión para el medio y para Favón Favón para el Saka Favón para el Sigazo para Tevez apuntó Carlito ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Carlito Seve lo hizo la empezó Centurión jugó una buena pared con Favón Favón para Centurión la hizo ancha la Boca la vengo del área y Carlito Seve el distinto dentro del campo de juego la asistió a la Boca con pierna derecha por arriba de la humanidad de Maidana Mina Batashi y compañía ¡Paris gol, Paris gol, Paris gol! 36 36 36 minutos se enmudece monumental delirio total en el búnker de Boca Tevez Tevez lo hizo lo da vuelta a la Boca el partido primero River después lo da vuelta a la Boca a 9 del final colazo de Tevez Boca 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 3 River 2 cuando el partido se complica aparecen los jugadores diferentes y apareció Carlitos para ganar el partido bien Centurión que robó una pelota el toque con Favón lo habilitaron justo a Carlitos que tiró toda su calidad y categoría en la cancha para colgarla en un palo y marcar el tercero para Boca cuando el partido parecía sellado Carlitos con su báctera le da la victoria parcial al equipo del rellito los grandes son así aparecen en los momentos claves para el empate que no merecía y para el club porque tampoco merece pero claro son jugadores diferentes que tienen la serenidad para definir como lo hizo no cualquiera puede definir así y Tevez lo consigue convirtió el cuarto gol en el torneo Tevez dispara Boca va a pegarle Rodrigo Mora que le dije yo como Censu Ayala aquel empate de cabeza Maidana lo empata vamos va a tomar Carrera tomó Carrera Mora segundo palo cerrado mira se lo ponió abajo del arco mira no fue Censu Ayala fue Mina el golpe de cabeza del ecuatoriano sí señor créalo debajo del arco era el empate de River lo mal que salió el arquero salió a cortar por primera vez en el partido quedó pagando y Mina se sorprende con la pelota y no le puede dar la dirección justa se ha salvado Boca en el final y Mina que jugó mal todo el partido la tenía que terminar así con el plato en la cabeza en la cabeza del ecuatoriano era el gol y lo erró minuto final señores lo va a ganar Boca 60 segundos final en la peina Rossi la peina para atrás Centurión mano a mano Centurión 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 por arriba Centurión para el cuarto Centurión 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 GOOOOOOL 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 de boca de boca Centurión Centurión con golpe de cabeza cabeceo hacia atrás de concla la pieza de boca cabeceo hacia atrás y va el rojo apareció Centurión por arriba del cuerpo de batalla y cerca cerca del arco golpe de cabeza ante la familia histórica de Bairana y tampoco se ilumina liquida el pleito Boca es una fiesta en la casa de River del mundo excelente Centurión con golpe de cabeza 48-30 de 49 boca a boca boca a cuatro boca a cuatro River no y había entrado bien Centurión y entró bien que en una avivada le gana al fondo de River la tira por arriba de batalla y marca el cuarto de Boca en un partido donde decíamos Boca podía haberlo goleado en los primeros 15 se lo dio vuelta River y después en el final cuando se van los hinchas de River Boca lo da vuelta cuatro a dos gana para festejar en el medio del campo de juego del Monumental el empate de Mina que no pudo ser el error de Rossi para atrás como lo había hecho Peruzzi en el primer tiempo y dejarlo a Centurión para definirlo igual ya se terminaba el partido pero vale para Boca que estando ganándolo pasó a perderlo y después lo empató y lo gana por dos goles esto sentencia al partido claro y tranquilamente podía haber sido empate me parece que era el resultado que merecía el clásico pero los méritos de Boca la inteligencia la astucia y la sabiduría de Cérez para empatarlo y darlo vuelta y terminar ganando en la River aquí en la cancha de River y llegar a la punta